Este 28 de octubre se vivió con gran expectativa el Open Day CENCICO 2023. El presidente ejecutivo inauguró la feria con la presencia de cientos de asistentes, desde estudiantes hasta trabajadores de construcción civil. Durante la inauguración hubo sorteos de equipos de construcción y kits de herramientas, donde una trabajadora de la construcción tuvo la suerte de ganar uno de los premios. Los alumnos del CENCICO presentaron con orgullo sus trabajos realizados a lo largo del año, destacando la calidad y el compromiso de los futuros profesionales de la construcción. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las habilidades y técnicas enseñadas en CENCICO, en los talleres demostrativos y charlas técnicas. El evento promovió la colaboración entre CENCICO y las empresas del sector, con el presidente ejecutivo interactuando con representantes de la industria. El Open Day CENCICO 2023 fue un día de diversidad, aprendizaje y colaboración. CENCICO sigue comprometido en formar a los profesionales del futuro en la construcción. ¡Nosotros somos CENCICO! Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Con Punche Perú Bicentenario del Perú 2024